Dicen que soy un delincuente, morir a la gente es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque. No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver. Dicen que soy un delincuente, morir a la gente es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque. No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver. Brr, diablo, qué chereo. Cogí dinero y me bajaron el teo. Ya no era el rey del trapeo. Ahora soy un diablo y la prensa me quiere ver preso. Y hablan mierda de mí, pero no hablan del congreso. Dicen que soy un delincuente, el rifle siempre en mi casa. Tantos cabrones que me odian y que siempre me amenazan. Y no me voy a dejar matar y voy a ver a mí o crecer. Y también me necesita mi mujer. Mi man no para de llorar, sé que fallé. Porque era su angel y me convertí en Lucifer. Y me superé. Me cancelaron el show y en la prisión me quedan vel. Y me buscaron por mi letra y me metieron el pie. Pero cincuenta millones y la mundial ya coroné. Uh, y qué me van a hacer. Uh, estoy borracho de poder. Uh, y dicen quién es que se cree. Uh, y huaputa soy Anuel. Uh, brr. Dicen que soy un delincuente, morir la gente es lo que habla. Uh, por mí que hablen que comenten, porque a nadie le debo nada. Uh, gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque. Un abrazo. No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver. Un abrazo. Ay, ay, ay. Llega un charter privado a la pista de aterrizaje. Desembarque individuo, conocido personaje. Un can del TS-6 se siente mal que el equipaje. Y oficiales de aduana preguntan que cuánto en efectivo traje. Disculpe oficial, no recuerdo cantidad exacta. Vengo cansado del viaje, un mal rato no me hace falta. Hace más de lo debido, pues cerré por ti sin forma. Tiene mal el papel, disculpa, no leí la norma. No hay nada que esconder, yo ando totalmente legal. Jefe, yo soy cantante, yo vengo de trabajar. Confíquenlo si quieren, con él se pueden quedar. Pero no venga a restarme porque se quieren pautar. Se lucraron, juraron de mí, me la hablaron. Y yo callao' me quedé. Difamaron, mutaron, hasta me trancaron. Pero allá arriba hay un güey. Que todo lo veo. Y aunque digan que soy un bandolero donde voy. Le doy gracias a Dios. Y bueno, yo está donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao' y con mis ojos colorado. Con los míos activao' ustedes todos me lo han dado. Dicen que soy un delincuente. Morir la gente es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten. Porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver Dicen que soy un delincuente, morir a él es lo que habla Por mí que hablen que comenten, porque a nadie le dejo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver Una vez alguien dijo que la clave del éxito es la calma Y que vendría sin avisos, sin bandera y sin alarma Que no me desesperes, me dijo algo del ojo por ojo Y del que ayer no muere Pero ¿sabes cuántos inocentes mataron que nunca dispararon? Y cuántos hemos hecho más de lo que escribo y seguimos vivos Y es que los refranes generalistas son para soldados Que no nacieron para ser generales, en fin Si intentamos no ser otros más Todo se define en resistir, en soportar sin medir Cambiando tantas cosas que a veces sientes que dejas de existir Fracaso no, rendirse no, matarlos no, vengarlos no, odiarlos no Yo sé que existe un Dios, pero ¿y si no? No es lo mismo dudar que no creer Por eso no permito que nadie subestime mi fe Tengo muertos que dieron más problemas estando vivo Pero tengo vivos sueltos que darían más problemas estando muertos Y eso es sin hablar de sus amigos Que saben ustedes de brincarles los sueños por las regresiones De levantarse a contar las cabrones tías de tu sentencia Para volver a aplastar estos cabrones Jamás entenderán de lo que hablo Pero si sigo vivo es porque Dios ha luchado por mi vida Mucho más de lo que ha luchado el diablo Amén Friquendo Caponi Farruko Friquendo Real hasta la muerte, oíste cabrón Brrr Braime Farru Braime Isi Braime Cel Real hasta la muerte, oíste bebé Los intocables En la prisión y en la calle, oíste cabrón Brrr Ah Lo único que me puede buscar es Dios Aunque un ejército acampé contra mí, no temer a mi corazón Y aunque contra mí se levante R, yo estaré confiado Brrr Amén Ah El sistema de nosotros no nos corrompe, papi Nosotros nunca vamos a chotearle Real hasta la muerte, cabrón Tom, 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 Tom Volverio FM dice prende el amor Rojo sangre, el Aventador A Gorilla Glue huele el interior Y la medusa se enculebre en la 22 Y Charmili en mi mano de cazador La pinta completa de Christian Dior Esta noche no quiero un error Hacemos una porno y yo voy a hacer el director Contigo no me pongo necio Baby ese toto lo aprecio Porque tú tienes valor Pero muchas solo tienen precio Se te humedeció Cuando te toque Baby Yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Don, 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 don Don, 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 don Don, 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 don Te llevo conmigo a viajar en el jet Mi aerolínea tú la tienes de Uber Eso está temblando como San Andrés Wow, ojitos verdes como Moñe Vancouver Dale más, oh Sigo pasando por el go Batman en el muselago Tengo las pacas todas artes Ellos las tienen todas bajadas Duchos de tequila Te estoy invitando el patrón Si quieres jugar con Jordan Ven y caile Te voy a dar el último baile Hay fuego en el 23 Las botellas todas llegan via spray Y síguelo No le vamos A este nivel donde estamos Si mueves el bote más te lo anclamos Nadie nos quite el sueño Por eso roncamos Se te humedeció Cuando te toque Baby Yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Don, 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 don El amor no se nos cae Como la tarjeta que no da decline Veinte mil es la Monclea Los pedales of white los Benjamin Soy el dios del rap El Odín Yo no uso Luis Butón Sino es con la Supreme Se te mojaron los labios Los de la boca y los de abajo Mami te quiero ver Estoy en Ibiza, bebé Yo te llevo Solo disfruta de la vista Que voy a llevarte Pa' broncearte en las playas nuditas Pa' que nos tiren fotos imprevistas Y nos vamos viral Y en portadas de revistas Se te humedeció Cuando te toque Baby Yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Be, dan, don, 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 do, 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 do El Lambo es rojo como el boy Amarillo, Bumblebee, Hierro Roy Los AK y los R en mi convoy Y la baby es rubia, Marilyn Monroe Baby, yo te rompo la tanga Real hasta la muerte, mi ganga Del Kylie Jenner, el maquillaje Y la crema Versace, chispa los masajes Champaña y sexo, yeah Marihuana El momento es perfecto Pa' perder ni matar las ganas Champaña y sexo, yeah Marihuana El momento es perfecto Pa' perder ni matar las ganas Se te humedeció Cuando te toqué, baby Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby, don, 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 don El mejor de todos los tiempos, baby Tienes de lo que te voy a decir Anuel AA Kendo Kaponi Mambo Kings Mambo Kings Díselo a Luñón Dímelo Pina Carte Aidero Bravi El de la fuerza bruta, oíste Hijo Barro Manuel Antes y después, oíste cabrón Me acosté a dormir con mi pistola en mi cama Siempre duermo con ella debajo de la almohada Me levanté pensando en mi hijo y en mi Mike Tengo seis kilos en el closet, en el bulto de Nike Yo mi hijo cuido a mi familia, yo me cuido solo Me echó tres palcos pa'l extra, me entrajo un fil de rolo Todos se dirán porque el carface traiciona a Manolo Y no confiamos en putas, ya tú sabes el protocolo Martillando el perico en la C-plot Los AK y la Glock estamos fuertes como The Rock Yo con la Jordan soy como Bad Bunny con la Croc Y la pala y la Osea a mí me la receta el Doc Y mis amigos son los que siempre estaban de cero El Phantom amarillo, cabrón como Mero Tengo pago mi abogado, soy otro bandolero Y a cada país que llego tengo un diferente almero Yo tengo un R con tambores pa' prendértelo entero Y al que me dañe el nombre lo llenamos de agujeros Y casamos al que sea con las máscaras negras La pala del R la cara te desintegra Y en mi cacería el único millonario soy yo Y en mi familia el que me atiene a to' el mundo soy yo Un pana mío que la amaba el cabrón me robó Y lo sacamos pa'l carajo como a Rosselló Con esta jueza el Dulce y Emanuela Y por los presos que están en la verdadera escuela Cabrón yo no bromeo Mándame un fuletazo y bailan bachata como Romeo Yo tengo un rifle que se llama Messi con moleo Y los tiros en la cara yo te los coleo Y si no me crees tú eres ateo Porque los gatillos no son totillos les doy teo Problemas con cojones que nunca van a acabar Me llaman pa' arreglar pero yo no sé si confiar Cuando menos te lo esperas te tratan de matar Yo estoy sentado en el trono y me quieren destronar De 27 en la estatalia en todas las prisiones Yo canto lo que vivo siempre en todas mis canciones Dice millón ahora quiero billones Y el último que digo que yo era chota le dimos con tambores Y si metes todos los nombres de todos mis panas muertos Se pierde mi color de piel no se va a ver mi cuerpo Anuel está choteando cabrón eso no es cierto Nunca grabé y ahora hablas mierda claro por supuesto Entramos tiros desde la cabeza hasta los pies La vida es el juego que al final vas a perder Mala jugada y te moriste como en ajedrez Después que te matemos nunca naces otra vez Y si tú naces otra vez te matamos de nuevo Dios mío perdón por la violencia que promuevo Dinero con cojones pero mil days sin ego Mami perdóname pero la calle es mi juego Es un vallandel Soy de la calle el barrio, caserío Nadie va a entender por las cosas que yo he vivido Me trancaron un tiempo desaparecido Salí de darme cuenta que estoy bendecido No me juzguen porque estoy puesto pa' lo mío Nunca lo vi cuando yo estaba jodido Ahora lo veo desesperado y gordio Y yo en la vea encendido Mami yo quisiera quedarme Pero la calle me llama No me esperes que vengo tarde La calle está que arde Mami yo quisiera quedarme Pero la calle me llama No me esperes que vengo tarde La calle está que arde Y de las dos de la mañana hay un orden de arresto Me acomodo a la pistola y me bajo en el puesto Mientras yo sigo dispuesto a no pedirle a Dios De seguro él no va a meterse en esto La vida puesta encima la ha puesto Un ángel con un acá en la derecha Y en la izquierda el alma muerta La Biblia es bella si leen los árboles y todo en botellas Debajo del agua los buzos no dejan huellas Yo tengo dos putas pa' clavarnos a tu gata Una se masturba mientras nos retrata Y vamos a darle hasta sentir que se dilata Y el peine ha vendido en la boca Va a mamar hasta que toque la culata Yo creo en Cristo y equivale Que si a esta altura yo no he visto las señales No hay quien me señale El botón, el club y tengo quien lo instale Y van a morirse con la piel mezclada con los cristales Yo mato gente y lo sabe la gente Por eso me maman el bicho cuando están de frente Que me desaniman cuando veo que un amigo me lastima Y va a morirse tapando las balas con la mano Que me empanto mima Yo los amo y hasta parto policía si me lo programo Cambio una pistola por un par de gramos Cuadrando la vuelta mientras la embalsamo Por pocos me matan adentro de ramos La vida rueda y tú heredas el problema que se queda Esa noche nadie estuviera muerto Si hubiera andado suelto por la 6 y con el Preda M se murió y me voy a cagar en la madre de tu el que se rió 27 de la mata dime que te pareció Y el cabrón que me choteó una ola criminal se lo llevó Yo siempre ando con mi rifle y nunca lo suelto Machos de sangre está el gatillo y tiene un par de muertos Soy un bandido de verdad sé como corre esto Un botonazo pa' la 100 y te hago canto en el cemento Perdóname señor porque estoy lleno de maldad Y hoy camino reverde por culpa de las puñalas Por supuesto hijo de puta que juraron el mandato Ustedes nacieron virao no conocen la lealtad Rapeando soy un monster Estrello cucarachas con los bóster Y estoy dando corriente desde los tiempos del bóster Hoy voy pa' dentro de tu castillo Así que ojo al pillo voy a prenderte el helicóster En alta y baja La vida me juega a todas las barajas Es como un laberinto que no encaja Con la pieza correcta de la tranquilidad Una 45 full pa' joder tu estabilidad Y te la voy a prender con todos los peines Anuel 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 Dice tantas cosas, tantas que al final no me sirvieron. Ya ni recuerdo quién tocó primero, si la fama o el dinero. Yo intenté por tantos años y sembré mi turno como un hombre. Y aunque no me acuerde cuándo y dónde, fue que el mundo se aprendió mi nombre y es que. Entre luvos y dinero me arrobaba el frío. Entre cámaras y fama me sentía vacío. Y cuando todo mi mundo se ahogaba en lo hondo. Llegaste tú justo antes de que yo tocara fondo. Entre luvos y dinero me arrobaba el frío. Entre cámaras y fama me sentía vacío. Y cuando todo mi mundo se ahogaba en lo hondo. Llegaste tú justo antes de que yo tocara fondo. Tu cara a fondo. Siempre hay un amor que sin ser el primero te hace olvidar todo lo demás. Ese es el amor verdadero. Esto es una historia sin final, un cuento sin terminar y al caminar al fin entiendo con quién debo estar. Siempre solía aparentar entre mis lujos y la fama. Pero la soledad me acompañaba aquí en mi cámara. Eres mi guía. Desde que llegaste todos mis días se arreglaron. Ya mis noches no son frías. Eres todo lo que quería. Conversando con mil estrellas fugaces sin conocerte pero deseando que llegases en mi armario. Tengo guardados cartas itinerarios. ¿Quién dijo que el hombre no tiene un diario para escribir lo necesario? Como cuándo y dónde, fecha y horario aparecías en mi pensamiento involuntario. Si me pides una estrella yo muevo el cielo y la tierra. Cuido el suelo donde pisas y voy removiendo piedras porque solo te mereces lo mejor. Entraste a mi vida en tiempos de blanco y negro a darle color. Entre lujos y dinero me arropaba el frío. Entre cámaras y fama me sentía vacío. Y cuando todo mi mundo se ahogaba en lo hondo. Llegaste tú justo antes de que yo tocar a fondo. Entre lujos y dinero me arropaba el frío. Entre cámaras y fama me sentía vacío. Y cuando todo mi mundo se ahogaba en lo hondo. Llegaste tú justo antes de que yo tocar a fondo. Y si me hubiera muerto sin haberte conocido, me atrevería a decir que morí sin nunca haberte huido. Mi pollita confieso, mientras estoy parado en este altar Esperando que tú llegues, no paro de suspirar y de pensar en que te adoro Eres mi gran tesoro y de que no te cambiaría por la fama ni el oro No me gustan los tatuajes, pero me marqué tu nombre Y soy capaz de muchas cosas más, bebé, yo soy tu hombre Es que tú me complementas, si no sabes, te lo inventas, eres la calma En medio de todas mis tormentas, no me olvido Cuando te vi por primera vez, es la mujer que rondaba mis sueños Desde la niñez, casi te pierdo Pero nunca perdí la fe, me lo propuse Trabajé duro y te conquisté, ahora o nunca Por ti nadaría los siete mares Prometo estar contigo hasta que la muerte no separes, es mi deber Cuidar y proteger a esa mujer que Dios puso en mi camino y es un nuevo amanecer Entre lujos y dinero me arropaba el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Y cuando todo mi mundo se ahogaba el hondo Y cuando todo mi mundo se ahogaba el hondo Y cuando todo mi mundo se ahogaba el hondo, me quedaría corto, me hiciste la palabra para expresar este sentimiento El príncipe El príncipe La Elfa es sombra neó, la moña es verde como me siguió Millones que me cambian la actitud, esta noche no estamos purra'o'lo' Arrebatado dando vueltas en la jipeta Al lado mío tengo una rubia que tiene grande la testa Quiere que ella se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jipeta Mami, una rubia, tan negra no en la teta Quiere que se lo meta Arrebatado, dando vueltas en la hiperta Baby, la lluvia es solo una ¿Por qué no hacemos una porno como Zuna? No déjame ese culo, porfa, quítame la hambruna Es que yo como toto, por eso es que al huel no hay una Baby, la lluvia y yo te andamos buscando Con las mismas intenciones Pa' que te muevas y la que no chicha ya tendrá sus razones Pero la que chicha siempre trae los condones Arrebatado en el ámbado, siento Esas tetas son un monumento Me toco un perreo a los E-N-U-E-L-E-S-A-N-U-E-L Mejor diablo conocido que diablo por conocer Baby, real, jean forever, fumando hachiche Estoy tan arrebatado que me da lilo y astic Mami, yo quiero la combi completa E-Cholla-culo-E-R-O Y me corren a el fernifu lo que las tiene En el bolsillo un par de pacas de cienes Ella ve la jipeta y juro que se viene Buscase a otro jevito, no le conviene Yo la mosto en la cuatro por cuatro y la imagino en cuatro Más de veinticuatro en esa sección bachiderato Si dice que no fumo es un teatro Se toca y me manda los retratos Machinando en la troca La cubana que a cualquiera desenfoca Con una demonia que se baja la roca Donde sea me lo saca y se lo coloca Se hizo grandota, eso allá atrás le rebota Hasta en el acento me cuerque la nota Una vueltita en la turbo diesel por la cota Vale feeling hip pa' los monchilangotas Bonilla en clay, preventiva la rai En la nube vacilando por el sky La voy a querer high como pareja de high De suelo mirar no sabemos la que hay Mi mami la chambea, se quien nos frontea Evita problemas, la cosa es tan fea Hoy no estamos pa' revolucionar si quien pichea Sale abajo pa' que me vea Arrebatado dando vueltas en la G-Festa Yeah Conmigo una rubia tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la G-Wagon Si quieres dentro de ella te lo hago Ellos no somos nada pero no celamos No frenamos ya tú sabes a lo que vamos Está tan rica que se merece guagua del año Llevo todo el día goceando en una Air Force One Dice que me espera en nube en el Hotel San Juan Ey, yo quiero disfrutar meses de manjar Se ve que eres de la que ande a semanal Tú conoces mi flow, mi vida es una movie Dice que es natural pero pa' mí casi soy el booty El novio ni que es elfer mientras él está en el boogie Yo encima de ella dándote habla más Tú eres mi rubia, tú eres mi ella Me vas a hacer casarme como Nicky Jam Con quien estoy siempre quieren investigar Con un billón y me cambio la identidad Mike Towers, baby Prendemos de la híbrida Tiene cara de atrevida pero sin alcohol es tímida Y como si nace Peggy muestra su habilidad Y la deja chocada como los guantes de Trinidad Uh, y ninguna le llega Nunca se niega, de mí no se despega El cuadre me lo entrega, ella no está pa' perder Se acostumbra a ganar, yo trato de no caer Pero tú eres el final y me enredo Pero procedo, lo que pida mami te lo concedo Plata y te echa en Cali Zapatos Roberto Capali No le gustan las moly ni las pali Y yo sé que quizás o tal vez suben de tres en tres Yo tiré y conecté, brillan mis diamantes Y eso te gusta y te corre, fumala hasta que tu mente se borre Arrebatado dando vueltas en la gispeta A los míos tengo una rubia que tiene gran en la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gispeta Tengo a mi hijo una rubia que tiene gran en la teta Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gispeta Las efforts son brand new Las moñas verdes como mis hijos No aprendas que me cambien la actitud Esta noche nos queremos revolú Los chavos no vuelven a la gispeta Brrrr Anuel Yo no soy el más que canta ni el más que entona El género no trata eso, yo soy el mejor Brrrr Flow la movie, yeah Dime flow, flow, flow Flow la movie, brrrr Chao Uwa, uwa, guardi Lo intocable oíte bebé Mera dime niño Real hasta la muerte Brrrr Mera dime Juanca Mera dime Bray My cowards baby Uwa, uwa Lo iluminati Lo iluminati Efto Ya me dijeron que él te hablaba de mí ¿Qué tanto busca conmigo? Cata me tiene por el piso Y no sé por qué Ni la mía que tú hablas de mí Te la tendrás que cometer Que tú me quedo tranquilo Así que vete con él No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manía Me dice que no lo saqué Que ahí lo dejé No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manía Que tú sé que no lo saqué Que ahí lo dejé Eso bien, bien, bien Tu amiga me contó Que en tu vida me hace falta un hombre Como yo, bien, 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 bien Y al pasar del tiempo No puedes vivir No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manía Cuando lo hacemos a mi manía Me dice que no lo saqué Que ahí lo dejé Tengo una noticia pa' ti La foto que pillaste Voy a ponerla de perfil Pa' que todo el mundo se entere Que anoche tú estuviste conmigo Yo dándote castigo Esta noche vuelvo y sigo Pa' que sienta No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manía Me dice que no lo saqué Que ahí lo dejé No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manía Me dice que no lo saqué Que ahí lo dejé Tú sabes Que nosotros no estamos jugando M11 Papito, nosotros somos los que estamos Como el bandido Para la vida Soy loco Papito, nosotros somos los que estamos Si ya tú sabes quién soy yo El hombre que te rompió En todas las poses te dio Ahora no digas que no, no te hagas Baby, no te hagas Si ya tú sabes quién soy yo El hombre que te rompió En todas las poses te dio Ahora no digas que no, no te hagas Baby, no te hagas Mejor dime que me extrañas Que estás loca De hacerlo conmigo Baby, yo sé que tú me quieres Pide que te la eches Dentro del hambre Mejor dime que me extrañas Que estás loca de hacerlo conmigo Que estás loca de hacerlo conmigo Baby, yo sé que tú me quieres Te pones bella que escuchas ni yo Eh, 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 eh Lo que hagas tú no me va a olvidar Este sola y bellaca tú me va a pensar Baby, de él no te trates de enamorar Que ninguno de estos cabrones a mí me va a reemplazar Yo sé que te extrañas como yo te lo daba Que todo lo que comprara era Gucci o Prada Una vida cabrón estaba acostumbrada Ahora estás con ese bobo que no te da nada Tú vas a ser mía para siempre, yo te condené Tú extrañas a este bicho como Dennis, extraña el de René Como Yellow, extraña el de Mark Los polvos en la playa Los Phillies en Central Park, eh Mejor dime que me extrañas Que estás loca de hacerlo conmigo Baby, yo sé que tú me quieres Pide que te la eches dentro del hambre Mejor dime que me extrañas Que estás loca de hacerlo conmigo Baby, yo sé que tú me quieres Te pones bella que escuchas mío Llevo semanas buscándome a mí Está cansada del fulano aquel Te dije que esto iba a pasar Ya no me puedes reemplazar, no Tan desesperada me llamó como a las dos Tendré un motel en Cagua pa' que le dé castigo Al carajo del novio Prendí el hambre y le llegué Quería que yo la rescate y me la lleve pa' USA Mejor dime que me extrañas Que estás loca de hacerlo conmigo Baby, yo sé que tú me quieres Pide que te la eches dentro del hambre Yeah 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 Bad Bunny baby beauty boy jumbos entertainment Mambo Kings, Mambo Kings Yeah, Top Kings baby El TJ baby Mera di lo cabra Hear this music, hear this music Mambo Kings, Mambo Kings Dímelo Luján Ey, Young Boss Mambo le peleo, pa' que solita se motive, música que active Pelequeo, es lo que la baby mire, quiere que se active Mambo le peleo, pa' que solita se motive, música que active Dile Mambo que nosotros no estamos pa' tramo, explícale que si se lambe yo también me lambo Ella quiere que le eche, y pa' que mi doña no sospeche, dejo el lezo y saco el meche Mi mamá la quiere como hierna, yo le digo que es tierna, pero me ve y abre las piernas Hizo completa en Cali, a mi no me gustan las Bali, pero esta noche le doy concial y tiempo de salir más cara que un Roll Royce Pero si escucha mi voice, quiere bellaqueo como pa' los tiempos de dinos Yo soy su nene, sé que eres el que la mantiene, pero conmigo es que se viene Pelequeo, es lo que la baby mire, quiere que se active Mambo le peleo, pa' que solita se motive, música que active Pelequeo, es lo que la baby mire, quiere que se active Mambo le peleo, pa' que solita se motive, música que active Mis bellas dos son psicológicos, me contagio con tu traje erótico No estamos rústicos, mamá estamos exóticos, hoy me la llevo a todas de rehén Bájate la falda, quítate el soto y deja, deja que la nota se te suba Mezcla la piqui con el Black Label y con un VUBA Con kilos de cubana en el cuello y no soy de Cuba Te veo como estoy desnuda con que esa chapa sacuda Su cuerpo es de Astrid, baby a moon es trippy Me lo mordiste y me dejaste en la marca el lipstick Voy pa' dentro como cátela, acerco un trisitni Y subo pa' la parrima con chaleco a los 50 Un bailequeo, es lo que la baby mire, quiere que se active Mambo le peleo, pa' que solita se motive, música que active Un bailequeo, es lo que la baby mire, quiere que se active Mambo le peleo, pa' que solita se motive, música que active Teo bellagoso, de esos que me pongan aprieto Dile mambo que ya va a chocar con el jipeto ¿Quieres duro? Dale duro, dale mami maduro Dale que con ese burisote yo me curo, beba Yo no te escucho, pero es una juanquipucho Nos juntamos pa' pasearte los cartuchos Los cuatro fantásticos, les mole el invisible, el elástico Y el que bota fuego nuevos con todo y plástico La vez en la escuela, pinquillas de crema Hasta que en la fuga le pongan este desmaluyán El que la funda no recogió se quedó teque Porque el banco viral lo tenga ya, ah, ah Ozuna, el negrito vos claro, Alesio la bestia Juanca el problematic, dímelo pucho, el MVP Y esto es Odisea, el álbum, jeje Díselo Luyan, Mambo King, jeje Los reyes de esta pendeja, hear this music Dímelo, pi, tiene que escucharlo obligado, ¿ok? Los números lo dicen, si no busca la calculadora, jejeje Pau, pu, 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 pua ¡Suscríbete! 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 There's a meeting in my bedo, in my bedo There's a meeting in my bedo, in my bedo There's a meeting in my bedo, in my bedo, in my bedo Oh na 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 Meeting in my, oh na 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 Mi chiqui en mi bed, na 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 Mi chiqui en mi bed, na 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 Baby, baby, yeah Baby, baby, yeah Baby, baby, yeah Dicen que soy un delincuente, morir la gente es lo que habla Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver Dicen que soy un delincuente, morir la gente Dicen que soy un delincuente, morir la gente es lo que habla Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver Diablo, qué chereo Cogí dinero y me bajaron el dedo Ya no era el rey del trapeo Ahora soy un diablo y la prensa me quiere ver preso Y hablan mierda de mí pero no hablan del congreso Dicen que soy un delincuente, el rifle siempre en mi casa Tantos cabrones que me odian y que siempre me amenazan Y no me voy a dejar matar y voy a ver a mi hijo crecer Y también me necesita mi mujer Mi man no para de llorar, sé que fallé Porque era su ángel y me convertí en Lucifer Y me superé Me cancelaron el show y en la prisión me quedan mal Y me buscaron por mi letra y me metieron el pie pero 50 millones Dicen que gira mundial ya coronel Y que me van a hacer Estoy borracho de poder Dicen que en este se cree Dicen que soy un delincuente Oír la gente es lo que habla Por mi que hablen que comenten Porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver Llega un charter privado a la pista aterrizaje Desembarque individuo, conocido personaje Un can del TS6 se siente mal que el equipaje Y oficiales de aduana preguntan que cuánto en efectivo traje Disculpe oficial no recuerdo cantidad exacta Vengo cansado del viaje un más rato no me hace falta Si hay más de lo debido pues cerré por ti sin forma Tiene mal el papel disculpa no leí las normas No hay nada que esconder yo ando totalmente legal Jefe yo soy cantante yo vengo de trabajar Confíquenlo si quieren con él se pueden quedar Pero no venga a restarme porque se quieren pautar Se lucraron, juraron de mí, me hablaron y yo callao' me quedé Difamaron, mutaron, hasta me trancaron Pero allá arriba hay un güey Que todo lo veo sin fin A nombrar al padre al hijo No están de meterme bien Pero no van a poder Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy están donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao' Y con mis ojos colorao' Con los míos activao' Ustedes todos me lo han daao' Dicen que soy un delincuente Por y la gente es lo que habla Por mí que hablen, que comenten Porque a nadie me debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo a ataque No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver Easy to make the beat Dicen que soy un delincuente Por y la gente es lo que habla Por mi que hablen, que comenten Porque a nadie me debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo a ataque No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver Easy to make the beat Una vez alguien dijo que la clave del éxito es la calma Y que vendría sin aviso, sin bandera y sin alarma Que no me desespere, M Dijo algo del ojo por ojo y del que ayer muere Pero sabes cuántos inocentes mataron que nunca dispararon Y cuántos hemos hecho más de lo que escribo y seguimos vivos Y es que los refranes generalistas son para soldados Que no nacieron para ser generales, en fin Si intentamos no ser otros más Todo se define en resistir, en soportar sin medir Cambiando tantas cosas que a veces sientes que dejas de existir Fracaso no, rendirse no, matarlos no, vengarlos no, odiarlos no Yo sé que existe un Dios, pero y si no No es lo mismo dudar que no creer Por eso no permito que nadie subestime mi fe Tengo muertos que dieron más problemas estando vivos Pero tengo vivos sueltos que darían más problemas estando muertos Y eso es sin hablar de sus amigos Que saben ustedes de brincarles los sueños por las regresiones De levantarse a contar las cabrones tías de tu sentencia Para volver a aplastar estos cabrones Jamás entenderán de lo que hablo Pero si sigo vivo es porque Dios ha luchado por mi vida Mucho más de lo que ha luchado el diablo Amén Friquendo Caponi Farruko Friquendo 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 Real hasta la muerte oíste cabrón Brrrr Braime Farru Braime Easy Braime Cel Real hasta la muerte oíste bebé Los intocables En la prisión y en la calle oíste cabrón Brrrr Ah El único que me voy a juzgar es Dios Aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón Y aunque contra mí se levante R estaré confiado Brrrr Amén Ah El sistema de nosotros no nos corrompe papi Nosotros nunca vamos a chotearle Jejeje Real hasta la muerte cabrón Don, 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 don Volver y ofender y se prende el amor Rojo sangre el aventador A Gorilla Glue huele el interior Y las medusas en culebre la veintidós Y Charmili en mi mano de cazador La pinta completa de Christian Dior Esta noche no quiero un error Haceme una porna y yo voy a ser el director Contigo no me pongo necio Baby ese toto la aprecio Porque tú tienes valor Pero muchas solo tienen precio Se te humedeció Cuando te toque Baby Yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Don, 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 don 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 Don, 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 don ¿Sabes quién es, baby? Big, big boy Te llevo conmigo a viajar en el jet Mi aerolínea tú la tienes de Uber Eso está temblando como San Andrés Wow, ojitos verdes como Moñe Vancouver Dale más Oh, sigo pasando por el go Batman en el musciélago Tengo las pacas todas altas Ellos las tienen todas bajadas Duchos de tequila Te estoy invitando el patrón Si quieres jugar con Jordan Ven y caile Te voy a dar el último baile Hay fuego en el 23 Las botellas tuas llegan vía express Y síguelo, no le vamos A este nivel donde estamos Si mueves el bote más te lo anclamos Nadie nos quite el sueño por eso roncamos Se te humedeció Cuando te toqué, baby Yeah, yeah, don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby, don, 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 don El amor no se nos cae Como la tarjeta que no da decline Veinte mil es la Monclea Al y pedales Sockway, los Benjamin Soy el dios del rap El Odín Yo no uso Luis Butón Sino a Escola Supreme Se te mojaron los labios Los de la boca y los de abajo Mami te quiero ver Estoy en Ibiza, bebé Yo te llevo Solo disfruta de la vista Que voy a llevarte Pa' broncearte en las playas nuditas Pa' que nos tiren fotos y previstas Y nos vamos viral y en portadas de revistas Se te humedeció Cuando te toqué, baby Yeah, yeah, don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby, don, 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 don El Lambo es rojo como el boy Amarillo, Bumblebee, Hierro Roy Los Akka y los R en mi convoy Y la baby es rubia, Marilyn Monroe Baby, yo te rompo la tanga Real hasta la muerte mi hanga El Kylie Jenner en el maquillaje Y la crema Versace, chipa los masajes Champaña y sexo, yeah, marihuana El momento es perfecto Pa' perder ni matar las ganas Champaña y sexo, yeah, marihuana El momento es perfecto Pa' perder ni matar las ganas Se te humedeció Cuando te toqué, baby Yeah, yeah, don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby, don, 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 don El mejor de todos los tiempos, baby Pa' tiende lo que te voy a decir Anuel AA Kendo Kaponi Mambo Kings Mambo Kings Díselo a Luyan Dímelo Pina Carte Hydro Bravi El de la fuerza bruta, oíste Brr Manuel Antes y después, oíste, cabrón Me acosté a dormir con mi pistola en mi cama Siempre duermo con ella debajo de la almohada Me levanté pensando en mi hijo y en mi Mike Tengo seis kilos en el closet, en el bulto de Nike Dios mío cuida a mi familia, yo me cuido solo Me echó tres palcos pa' el extra, me entrajo un fil y el rolo Tú se dirán porque el carface traiciona a Manolo Y no confiamos en putas, ya tú sabes el protocolo Martillando el perico en la C-plot Los AK y las Gloy estamos fuertes como The Rock Yo con las Jordan soy como Bad Bunny con las Crocs Y las pali y las OC a mí me las receta el Doc Y mis amigos son los que siempre estaban de cero El Phantom amarillo, cabrón como Mero Tengo pago mi abogado, soy otro bandolero Y a cada país que llego tengo un diferente almero Yo tengo un R con tambores pa' prendértelo entero Y al que me dañe el nombre lo llenamos de agujero Y casamos al que sea con las máscaras negras Las balas del R la cara te desintegra Y en mi casería el único millonario soy yo Y en mi familia el que mantiene a to' el mundo soy yo Un pan amigo que lo amaba el cabrón me robó Y lo sacamos pa' el carajo como a Rosselló Con estao es Arturce y Emanuela Y con los presos que están en la verdadera escuela Cabrón yo no bromeo Mándame un fuletazo y bailan bachata como Romeo Yo tengo un rifle que se llama Messi con Moleo Y los tiros en la cara yo te los coleo Y si no me crees tú eres ateo Porque los gatillos no son totillos, les doy deo Problemas con cojones que nunca van a acabar Me llaman pa' arreglar pero yo no sé si confiar Cuando menos te lo esperas te tratan de matar Yo estoy sentado en el trono y me quieren destronar De 27 en la estatalia en todas las prisiones Yo canto lo que vivo siempre en todas mis canciones Dice millones ahora quiero billones Y el último que digo que yo era chota le dimos con tambores Y si me trató los nombres de todos mis panas muertos Se pierde mi color de piel no se va a ver mi cuerpo Anuel está choteando cabrón eso no es cierto Nunca grabé y ahora hablan mierda claro por supuesto Entramos tiros entre la cabeza hasta los pies La vida es el juego que al final vas a perder Mala jugada y te moriste como en ajedrez Después que te matemos nunca naces otra vez Y si tú naces otra vez te matamos de nuevo Dios mío perdón por la violencia que promuevo Dinero con cojones pero humilde y sin ego Mami perdóname pero la calle es mi juego Es un vallandel Soy de la calle el barrio caserío Nadie va a entender por las cosas que yo he vivido Me trancaron un tiempo desaparecido Salí de y darme cuenta que estoy bendecido Amén No me juzguen porque estoy puesto pa' lo mío Nunca lo vi cuando yo estaba jodido Ahora lo veo desesperado y gordio Y yo le habré encendido Mami yo quisiera quedarme Pero la calle me llama No me esperes que vengo tarde En la calle está que arde Mami yo quisiera quedarme Pero la calle me llama No me esperes que vengo tarde En la calle está que arde Las dos de la mañana hay un orden de arresto Me acomodo a la pistola y me bajo en el puesto Mientras yo sigo dispuesto a no pedirle a Dios De seguro él no va a meterse en esto La vida puesta encima la ha puesto Un ángel con una que es la derecha Y en la izquierda el alma muerta La Biblia es bella Si lees los árboles y te lo embotellas Debajo del agua los buzos no dejan huellas Yo tengo dos putas pa' clavarnos a tu gata Una se masturba mientras nos retrata Y vamos a darle hasta sentir que se dilata Y el peine vendido en la boca Va a mamar hasta que toque la culata Yo creo en Cristo y equivale que si a esta altura Yo no he visto las señales No hay quien me señale El botón en el club y tengo quien lo instale Y van a morirse con la piel mezclada con los cristales Yo mato gente y lo sabe la gente Por eso me maman el bicho cuando están de frente Me desaniman cuando veo que un amigo me lastima Y va a morirse tapando las balas con la mano Tú me impactó mi mano Yo los amo y hasta parto policías Y me lo programo Cambio una pistola por un par de gramos Cuadrando la vuelta mientras la embalsamo Por pocos me matan adentro de ramos La vida rueda y tu heredas el problema que se queda Ese noche nadie estuviera muerto Si hubiera andado suelto por la 6 y 5 el Preda M se murió Y me voy a cagar en la madre de tu el que se rió 27 de la mata dime que te pareció Y el cabrón que me choteó Una ola criminal se lo llevó Yo siempre ando con mi rifle y nunca lo suelto Machos de sangre está el gatillo y tiene un par de muertos Soy un bandido de verdad sé cómo corre esto Un botonazo pa' la 100 y te hago canto en el cemento Perdóname señor porque estoy lleno de maldad Y hoy camino rebelde por culpa de las puñalas Por supuesto hijueputas que juraron hermandad Ustedes nacieron virao no conocen la lealtad Rappeando soy un motel Estrello cucaracha con los botes Y estoy dando corriente desde los tiempos del bote Hoy voy pa' dentro de tu castillo Así que ojo al pillo, voy a prenderte el helicóster En alta y baja La vida me juega a to' las barajas Es como un laberinto que no encaja Con la pieza correcta de la tranquilidad Una 45 full pa' joder tu estabilidad Y te la voy a prender con to' los peines Adentro del gimnasio hijo de puta Te matamos con tu trainer Mis balas también tienen Alzheimer Cuidado con los Endymers Con el control hermano como gamer Los portales de cifro de raza negra y pelo grifo Y hago el más allá por eso la vida me rifo Y tuvimos que jodernos pa' levantarnos Tú eres loco cabrón por esto tienen que matarnos Real está la muertecita El dios del trabite cabrón El planeta se reverenta Se lo olvidó Anuel Graeme Yandel Yandel La leyenda viviente Real hasta qué Hasta que nos maten ¿Quién está? Graeme Spiff Hasta la muerte cabrón Graeme Q Ah Real hasta la muerte porque todo lo que yo rapeo yo lo he vivido Ustedes no saben de eso Nosotros no estamos metiendo feca en las canciones Ustedes son Netflix Brrr Vívela chamaco vívela No todo lo que tiene vida vive Ni todo lo que muere ha muerto Braime Friday Que hay muchos que murieron y continúan con vida Brrr Y hay muchos que viven Pero ya estamos muertos Ya estamos muertos Pero seguimos siendo los mismos Nada ha cambiado Y Dios me proteja de falsas amistades enemigas Que sus manos no me alcancen Y que sus ojos no me vean Y así sea Y así sea Dice tantas cosas tantas que al final Dice tantas cosas tantas que al final No me sirvieron Ya ni recuerdo quién tocó primero Si la fama o el dinero Yo intenté por tantos años Y siempre es mi turno como un hombre Y aunque no me acuerde cuándo y dónde Fue que el mundo se aprendió mi nombre Y es que Entre lujos y dinero me arropaba el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Y cuando todo mi mundo se ahogaba en lo hondo Llegaste tú justo antes de que yo tu cara pongo Oh, 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 o oh, oh Oh, 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 oh Llegaste tú justo antes de que yo tu cara pongo Tu cara a fondo Siempre hay un amor Que sin ser el primero Te hace olvidar todo lo demás Ese es el amor verdadero Esto es una historia sin final Un cuento sin terminar Y al caminar Al fin entiendo con quién debo estar Siempre solía aparentar entre mis lujos y la fama Pero la soledad me acompañaba Aquí en mi cámara es mi guía Desde que llegaste todos mis días Arreglaron ya mis noches, no son frías Eres todo lo que quería Conversando con mil estrellas fugaces Sin conocerte pero deseando Que llegases en mi armario Tengo guardados cartas y dinerarios Quien dijo que el hombre no tiene un diario Pa' escribir lo necesario Como cuándo y dónde, fecha y horario Aparecías en mi pensamiento involuntario Si me pides una estrella Yo muevo el cielo y la tierra Cuido el suelo donde pisas Y voy removiendo piedras Porque solo te mereces lo mejor Entraste a mi vida en tiempos de blanco y negro a darle color Entre lujos y dinero me arropaba el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Y cuando todo mi mundo se ahogaba el hondo Y cuando todo mi mundo se ahogaba el hondo Y alEsos de Tu Justo antes de que yo tu cara a fondo Y si me hubieras muerto Sin haberte conocido Me atrevería a decir que morí sin nunca haberte oído Mi pollita confieso mientras estoy parado en esta altar Esperando que tú llegues, no paro de suspirar y de pensar en que te adoro Eres mi gran tesoro y de que no te cambiaría por la fama ni el oro No me gustan los tatuajes pero me marqué tu nombre Y soy capaz de muchas cosas más, bebé, yo soy tu hombre Es el que tú me complementas, si no sabes te lo inventas, eres la calma En medio de todas mis tormentas no me olvido Cuando te vi por primera vez es la mujer que rondaba mis sueños Desde la niñez casi te pierdo, pero nunca perdí la fe, me lo propuse Trabajé duro y te conquisté, ahora o nunca por ti nadaría los siete mares Prometo estar contigo hasta que la muerte no separe, es mi deber Cuidar y proteger a esa mujer que Dios puso en mi camino y es un nuevo amanecer Entre lujos y dinero me arropaba el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Y cuando todo mi mundo se ahogaba el hondo Llegaste tú justo antes de que yo tocara a fondo Y si me atreviera a decir todo lo que siento Me quedaría corto Me usiste la palabra Para expresar este sentimiento El príncipe El príncipe El príncipe El príncipe El príncipe El príncipe El príncipe